60 minutos. Ok. Aguachile negro. En ese caso, vamos a hacer un aceite de chile. Vamos a tener que mocaquetear, ¿o qué? Veamos. ¡Ajonjolí! Solito está. Esto lo vamos a pasar para acá. Ahí está el aderezo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ánimo, papá! Chécate a este mijo. Lo voy a cortar para que le veas. ¡Vámonos, papá! ¡Ajolí! 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 ¡Ajolí!